El gobernador de Veracruz, Cuitlacua García, aseguró que no se entrometerá en las elecciones. Prueba de ello es la firma del Acuerdo Veracruz por la Democracia 2021 con 106 municipios, en las que no se presionará a los alcaldes para favorecer a candidatos en los comicios del 6 de junio. García Jiménez añadió que son más de 106 municipios los que a través de su cabildo ya suscribieron este acuerdo que busca garantizar las condiciones democráticas durante el proceso electoral local, en los que participaron como testigos Alejandro Bonilla, presidente del Ople, y Claudia Díaz Tablada, presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz. La alianza PAN-PRI-BRD en Veracruz se perfila en al menos 91 de los 212 municipios. En el caso de Jalapa se estancó la negociación. La dirigencia panista sostiene que la militancia ya definió a su abanderado, el diputado local Sergio Hernández. El pasado 31 de marzo, los partidos políticos que integran la alianza hicieron los últimos ajustes al acuerdo de coalición, por lo que ingresaron a algunos municipios más para la contienda por las alcaldías. En el convenio se incluyó a la capital del estado, pero la negociación se estancó. Para proteger sus vidas de los Mara Salvatrucha y evitar el cobro de la llamada cuota de guerra, al menos 150 indocumentados que pasaron por Coatzacoalcos solicitaron este año asilo político para quedarse en México. El asesor jurídico federal especializado en atención a personas en movilidad sujetas a protección internacional, Juan Carlos Custodio Lázaro, apuntó que el número de migrantes que han requerido refugio temporal ha sido igualitario, es decir, 50% hombres y 50% mujeres. De acuerdo a los boletines del municipio de Coatzacoalcos, tras concluirse la Jornada Nacional de Vacunación contra la COVID-19 para adultos mayores, fueron más de 32.000 quienes acudieron durante tres días a los siete módulos a recibir la primera dosis de Sinovac. Más de 10.000 adultos mayores de 60 años fueron vacunados diariamente durante los tres días del Plan Nacional de Vacunación que se llevó a cabo en Coatzacoalcos. Además, a través de las brigadas correcaminos se acudió hasta los domicilios de las personas con algún tipo de discapacidad o enfermedad. Esto se efectuó tanto en la zona urbana como rural. Como se había planteado desde 2018, el rancho Las Mesas, que fue la propiedad del exgobernador Javier Duarte, sería entregado a la Secretaría de la Defensa Nacional. Este miércoles, en la correspondencia recibida por el Congreso, el gobernador Cuitlacua García hizo la solicitud a los legisladores para que el 66% del terreno del cual tiene posesión el gobierno de Veracruz sea entregado al ejército. Fue durante el bienio de Miguel Ángel Dúnez Linares que se hizo el anuncio de la recuperación de parte del inmueble. En esa misma conferencia se planteó que el rancho El Faunito pasaría a manos del INECOL, lo cual fue revertido hace unos meses. Imagen del Golfo